Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy continuamos con el volumen 3 de Venom. Si no has visto el primer capítulo, te recomiendo que vayas a hacerlo siguiendo la anotación que aparecerá en estos momentos. Pero si ya lo has visto, igual te refresco la memoria. La vez pasada vimos como Venom, habiéndose separado de Flash Thompson, ha encontrado un nuevo huésped. Pero este huésped no es un tipo bueno, es un criminal, un sociópata. Alguien que quiera usar a Venom para cumplir sus propios caprichos. Con este cambio tan radical de huésped, ¿qué le pasará al simbionte que todos queremos? Pues hoy lo averiguaremos, pero antes de eso, ha llegado el momento de mandar un gran saludo a los fanáticos del cómic más rápidos del multiverso. Comenzando por Jarly Lezama, Alan Galvez y Sian Boss. Muchas gracias a los tres por haber llegado temprano el día de ayer. Si tú también quieres una mención como ellos, la mejor manera de recibirla es llegar temprano. Y tu mejor herramienta es estar suscrito al canal y haber activado las notificaciones. Además, nunca olvides que subimos dos videos al día, el primero a las 3 y media de la tarde y el segundo a las 5 y media de la tarde hora México. Y después de haber aclarado esto, ha llegado el momento de continuar con esta historia. Fue cuando me bajé del elevador. El nudo de mi estómago comenzó a tensarse. Logré convencerlos de traerme hasta aquí. Fue más fácil de lo que creerían. Fue el maletín el que hizo casi todo el trabajo. Algo así de valioso abre muchas puertas. Lee Price ha regresado con su jefe para entregarle la mercancía que casi se roban la vez pasada. Tener este tipo de cosas también puede matarte. Finalmente conocemos al jefe de Lee Price. Es Black Cat. Así que me contaron que las cosas se pusieron feas anoche y que fuiste el único que consiguió salir con vida. Parece que fue así, Black Cat. ¿Parece que fue así? Estabas ahí. ¿No sabes qué fue lo que pasó? Sí. Sé que llegamos a una situación en la que el comprador no tenía intenciones de comprar nada. Fue un error que estuvo por encima de mi salario. ¿Así que estás diciendo que fue nuestro error? Yo no dije eso. Yo dije que no fue al que se le pagó para acordar esta reunión. Se me pagó para que se completara. No pude hacerlo, así que traje su mercancía de regreso. ¿Con un día de retraso? Supongo. ¿Por qué no nos avisaste de esto de inmediato? ¿Cómo podría hacerlo? Mi único contacto con ustedes murió en el callejón. ¿En aquel callejón donde no sabes qué pasó y nuestros contactos en la policía nos dijeron que esos hombres murieron de algo más que disparos? ¿Me dirás qué estuviste haciendo toda la noche? Y la noche anterior, Lee Price estaba en su habitación. Muy bien. Tú, negro y viscoso alien o lo que sea que seas. ¿A dónde fuiste? Puedo sentirte dentro de mis entrañas como un frío bulto. Pero no te escucho dentro de mi cabeza. De pronto, Venom apareció. Oh, ahí estás. Dice Lee Price sin siquiera pestañear. ¿Tú? ¿Tú mataste a esos hombres? Sí, y tú me ayudaste. Y después desapareciste por dos horas. Si es así como funciona, son buenas noticias para mí. Yo estaba débil por mis penurias y sensible a la violencia. Recientemente, eso se volvió repugnante para mí. No estaba preparado. Recientemente. ¿Entonces no era así antes? ¿Ya habías tapizado el piso con cuerpos? ¿O no? Muchos, supongo. No es así. Uno de esos hombres era tu amigo. Yo no tengo amigos. He conocido a hombres como tú. Vacíos. Sin ningún sentido del odor. Eres malo. Y ya tuve suficiente maldad dentro de mí. Me niego a participar en eso de nuevo. No estoy seguro de si tienes algo que decir al respecto. Lee Price desafía al simbionte y este empieza a crecer. Pequeño humano, ¿a quién crees que le hablas? Yo vengo de las estrellas y he estado moviéndome entre los ganglios de tu lóbulo parietal. Solo porque no quería matarte, no significa que sea prudente hacerte mi enemigo. Imprudente, ¿eh? Dice Lee Price, quien toma la silla y se la revienta en la cabeza al simbionte. Venom contraataca tomándolo por el cuello, pero cuando quiere darle el golpe final... Ha pasado tiempo desde que un huésped intentó resistirse. Te aseguro que eso será más doloroso para ti que para mí. El ataque de Venom no procede. Continúas resistiéndote. ¿Cómo? Y Lee Price aprovecha para llevar a Venom hasta el suelo. Ahora escúchame. Yo era un ranger de la armada. Nos entrenan para todo tipo de cosas. Combate cuerpo a cuerpo, demoliciones e incursiones psíquicas. Ahora, vamos a tener una conversación verdaderamente seria acerca de quién es el que manda aquí. Y de regreso al día de hoy. Me pasé la noche pensando. Eso hace parecer que tu decisión de traernos la mercancía estuvo demasiado tiempo en el aire. Y lo estuvo. No tengo idea de qué pasó durante el trato. Pudieron habernos mandado a esa emboscada. Lee, conozco a ese hombre. Es Macargan. ¡Gargan! He estado dentro de su cabeza, Lee. Es una caverna hueca y rabiosa, con extractitas de ira. O quizás, incluso si les regreso esto, ustedes me culparían de todo. De cualquier forma, quizás sea mejor quedármelo y venderlo por mi cuenta. Parece que tenemos un Einstein aquí, ¿eh? Entonces, ¿qué inclinó la balanza? Tienen reputación de jugar justo. Y no conozco a nadie que podría comprar la tecnología de pesadilla que tienen en este maletín. No puedo dejar que trabajes con esta gente, Lee. Lo que sé, es que lo que sé en que se estén metiendo, se pondrá turbio. Yo tengo habilidades que me hacen útil para su organización. Y honestamente, necesito trabajo. No más golpes una sola vez. No dejaré que me arrastres a esta organización. No tienes opción. Eres un apostador, eso es seguro. Y eres un superviviente. Sé que viniste aquí sabiendo exactamente cómo conversarme, porque yo también lo soy. Eres un jugador pagado. Necesito más hombres como tú. Sabes, he estado pensando acerca de mis decisiones, Lee. Es cierto, tú me llevaste a tus más altas conveniencias. Pero hay ciertas tareas involuntarias que puedo activar. Lee empieza a sentirse nauseabundo. Es bueno escucharlo. Kat, puedo prometerte... ¡Bua! ¡Qué demonios! Perdón. ¡Ugh! Nervios. Por favor, dudo que tengas nervios desde que tenías 12 en el patio de recreo. Como sea, toma todo lo tuyo y llévate ese cubo lejos de aquí. Tu mascota, Scorpion, sabe cómo contactarme. Lee parte. Eso fue asqueroso. Necesito un traje nuevo. No me quedaré aquí. Hay algo familiar en ese sujeto. ¿Y cómo sabe que soy Scorpion? Al día siguiente. Vamos, hombre. Otra vez a los de Cebolla. No es tu auto, Wambog. Cuando sea tu auto, tú decides qué ordenar. Mientras sea el auto de la compañía, yo pediré aros de cebolla. Hola. Ahí va ese sujeto de nuevo. ¿Llevaba una cubeta antes de entrar? Llevaba un maletín, viajero. ¿Tenemos el reconocimiento facial? Compañero, ni siquiera he mandado la solicitud. El tipo entró hace 20 minutos. Bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Lee se adentra en uno de los callejones. Nunca jamás vuelvas a hacer eso otra vez. ¿Entiendes lo peligroso que eso fue? Pudo que te mataran por vomitar en su cubeta, Lee. No para mí, para ellos. Tú eres la mayor ventaja que tengo para cualquier situación. Pero solo si nadie sabe de ti, pusiste en peligro las vidas de todos allí. ¿Y entonces dónde estaría? Esta es una escalera. ¿Sabes lo difícil que es unirse a uno de estos grupos? No entiendo. ¿Ahora quieres ser un jefe criminal? No, no el jefe. El jefe es una cara pública. El jefe es al que pillan. No, estoy bien quedándome en las sombras y teniendo lo que me pertenece. Ahora te tengo a ti. ¿Sabes qué es lo que no voy a hacer? No voy a robar un banco a mediodía e iniciar una persecución con un auto que tenga toda mi cara pintada. No saldré en la tele a anunciar que tengo a la ciudad como rehén. Seré inteligente. Invisible. No voy a mezclarme con los superfenómenos a media calle. Sin embargo, pese a lo que Lee decía, cuando él regresa a su casa, la puerta está abierta. Oh, pero qué mierda es esta. Y frente a él se encuentra un hombre. ¡Hola! Esta es tu muerte entregada personalmente por Firebug. ¿En serio creíste que Thompson olvidaría lo de sus hombres muertos en el callejón? ¿Quién? Viejo, recuerdo a Firebug de cuando era niño. Tú no eres él. Tú eres como de 22 años. Bueno, adivina qué. Firebug es una franquicia ahora. Pague buen dinero por este nombre y traje. Los pirómanos son una basura como armas. Y este niño es un idiota. 10 a 1 a que lo único que sabe hacer es rociar y rezar. ¡Pero no te preocupes! Recuperaré todo el efectivo una vez que lo tome de ti. De pronto, el asesino se enciende en llamas. No te ayudaré a lastimar a nadie más, Lee. Estoy seguro que te replantearás esa idea. ¿Recuerdas cuando usábamos furgonetas de vigilancia para esto? No. Sí, bueno, antes de tus tiempos, solíamos tener todo tipo de recursos. Después llegaron los mutantes y de repente ya a nadie le importaba el crimen organizado. ¿En serio? ¿El FBI se preocupa tanto por los mutantes? Mutantes disfrazados, dioses gigantes de Alpha Centauri, listos para estrellar la luna y la tierra. Ahora somos básicamente una rama de SHIELD. Solíamos usar bolsas negras en sospechosos mutantes, hombre. Fue como una cacería por algunos años. ¿Las usaban para irrumpir en las casas de los sospechosos mutantes? Bueno, yo no. Yo solo llevaba los papeles en mi escritorio. Pero este viejo compañero me contó cómo estaba llevando vigilancia sobre cierta mujer, sospechosa mutante. Estaba en su casa tomando fotografías y ella llegó, mujer hermosa. Y sus poderes mutantes eran que ella podía extrangular a la gente con su... Wow, hey, ¿estás viendo eso? De pronto los agentes se dan cuenta del incendio que está enfrente de ellos. Sí, jefe, está hecho. El tipo no podía creer que era yo el que decía ser. Estaba aterrado, obviamente. Justo como un gatí en lo que Firebook se comunicaba con el jefe. Un grito se escucha. Y Venom surge. ¡Santa mierda! Venom toma a Firebook por la cabeza y lo golpea tan fuerte que lo saca hasta el exterior. Tú intentaste quemarnos. Aún peor. Tú nos viste. Cualquiera que nos vea debe morir. No, ¡alto! En ese momento, antes de que Lee price del golpe final. ¡Alto! No tengo idea de qué seas, amigo. Pero tengo la suficiente artillería aquí para acabar con esta cosa. El agente especial está apuntándole a Lee con un gran arma. Agente federal, estás bajo arresto. ¡BRAAAA! Muy bien, fanáticos del cómic. Hemos llegado al final de este capítulo de Venom volumen 3. Y lo único que tengo que decir es que este Lee Price tiene un montón de fuerza de voluntad. De seguro es su entrenamiento, como él dice. Porque ha agarrado a Venom y lo ha tratado como si fuera un maldito niño. De seguro debe ser porque Venom está débil o algo por el estilo. Porque no me puedo creer que con una silla haga que Venom se vaya hasta el suelo. Aunque si dejamos eso de lado, tenemos una dinámica muy interesante. Tenemos a una persona que quiere hacer crímenes. Y tenemos a Venom que no quiere cometerlos. Y ese ir y venir entre ambos personajes vuelve interesante los diálogos dentro de este cómic. Si pueden mantener esa fluidez y ese tira y jala entre personajes durante los capítulos siguientes. Cuando llegue el capítulo final voy a estar muy satisfecho de haber leído esto. Y eso es todo lo que tengo que decir de este capítulo. Ya que realmente no han pasado muchas cosas. Pero que opinan ustedes, déjenme en los comentarios y los leo más tarde. Pero hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Mi nombre es Italo y han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchas gracias por...